Exacto, y qué bueno que lo hayas especificado de esa manera, debido a que definitivamente los medios están centrando solamente la violencia de la agresión del hombre hacia la mujer en relaciones de pareja y obviamente la información relacionada a la violencia que puede haber entre padres hacia hijos e hijos hacia padres, entonces que eso también hay que considerarlo porque todo eso es violencia familiar, o sea, todos los miembros de la familia implicados en situaciones de violencia y obviamente ya es considerado un problema social con muchas implicancias económicas, sociales y sobre todo en la salud mental. ¿Dónde radica la violencia? Es decir, hay personas que están predispuestas a ser violentas o socialmente la persona se inclina o opta por la violencia o hay personas que tienen poca capacidad de soportar la frustración, el estrés, cuéntanos un poquito de esto. Ya claro, ahí nosotros, o sea, sea de lo uno o de lo otro, aquí el centro tiene que ver con la poca tolerancia, la poca flexibilidad y obviamente esta intención de querer dominar o controlar a las personas y a las situaciones, pero esto puede surgir frente a situaciones aprendidas, pero también responde también a situaciones clínicas, que quiere decir que hay personas ya con esta dificultad debido a una causa, algún problema a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, como les digo ya, de una causa más clínica. Lo que nosotros vemos y a veces es difícil porque las estadísticas no mencionan cuál tipo de violencia se debe a qué, entonces solamente tenemos las estadísticas de las agresiones que hay contra las mujeres, ¿sí? Porque es donde más se ha incidido, porque los hijos no suelen denunciar a sus padres, o sea, no hay una estadística real. No hay una cultura tampoco de que los hijos, por ejemplo, vayan y digan, mi papá me agrede, ¿no? Un chiquito. Exacto, o en todo caso de padres ya ancianos que denuncien a sus hijos del maltrato, solamente las estadísticas se centran en las denuncias de las mujeres hacia los varones. Y ahí, obviamente, tampoco hay un deslinde de cuántas corresponden, porque no se hace un estudio profundo de cuántos corresponden a situaciones de aprendizaje, a situaciones sociales, o en todo caso, a situaciones debidas a una enfermedad mental. Entonces, no hay una claridad y todo se difunde, ¿no? Pero sí debemos de saber que los causales pueden deberse, obviamente, a situaciones de aprendizaje o a situaciones de problemas en la salud mental del individuo que es agresor o agresora. Porque creo que va a ser importante siempre decir agresor o agresora, porque si no es como que agresor solamente se atribuye al rol. Se sataniza al varón, ¿no? Exacto. Y a veces ya las mujeres con este feminismo radical que, lamentablemente, hoy en día vemos en algunos medios, ¿no? En algunos lugares, se sataniza al hombre y, bueno, y las chiquitas, las niñas crecen con la imagen de que el hombre, bueno, es malo, no se necesita del hombre y se distorsiona la figura de familia, pues, licenciada, ¿no? Claro, exacto. Entonces, dicen, no, este, los hombres son hasta, yo pongo un ejemplo, ¿no? Hay una canción que dice textualmente, los hombres son una basura, ¿no? Y entonces, los niños crecen con, las niñas crecen cantándola, ¿no? Pero cuando un hombre canta una canción en contra de una mujer, inmediatamente las redes sociales explotan, ¿no? Pero cuando la canción insulta al hombre, bueno, pasa desapercibido, ¿no? También hay un proceso de desvalorización de la figura masculina, entonces, esa desvalorización definitivamente lleva a asumir que el varón tiene más defectos que virtudes y, obviamente, cualquier acción negativa que él cometa va a servir para justificar esto de que el varón, pues, no está siendo un buen elemento dentro del entorno de la sociedad. Cecita, ahora mismo las líneas. Sí, exacto, el 613-1701, 613-1709 para su consulta también esta mañana abordando el tema de violencia, sobre todo familiar también, de feminicidio también tocaremos, Manuelito, que es un tema también que tiene que ver en esto. Es un término que se ha acuñado, ¿no? Mucho en la presa, pero realmente, como lo dijo la licenciada, debemos abordar el tema de manera integral para encontrar la verdadera solución, ¿no? Porque hemos visto que hay marchas, todo, pero cada vez hay más casos. Exacto. Son más casos, más casos, y la licenciada nos dice que, bueno, ¿no? Que el problema está en la familia, más que en el varón o en la mujer, ¿no? Sí, lo que pasa es que para que haya… El problema es el corazón de la familia. Claro, para que haya situación de violencia tiene que haber, en este caso, la víctima, el agresor y los espectadores. O sea, que los espectadores pueden ser los hijos, también pueden ser los tíos, los abuelos, los vecinos, ¿sí? Entonces, hay toda una situación en la que, de alguna manera, cada uno cumple, entre comillas, su función y hace que esta situación continúe o se mantenga, ¿no? O sea, no va a haber una situación violenta solamente como un miembro. Tienen que haber varios elementos para que se dé esta situación. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recordamos los teléfonos, 613-1701, 613-1709. Comente en Facebook. Ya tenemos también comentarios en Facebook. Saludamos a Manuel desde Puerto Rico, que está en sintonía del programa. Bueno, y él dice que en Latinoamérica es un problema, no solamente en Perú, el de la violencia familiar, ¿no? Que se ha instaurado y dice que a veces también las palabras duelen más que los golpes y la violencia también puede ser psicológica y verbal. Así que ya volvemos. Muy bien, sigue nuestras líneas telefónicas habilitadas de este momento, 613-1701, 613-1709. Continuamos, Manuel. Sí, justo en la pausa estábamos pauteando más o menos cómo desarrollaríamos la entrevista, o bueno, lo que sigue la entrevista, lo que continúa de la conversación. Y la licenciada nos dice que es importante saber que no solamente a referencia de lo que nos decía nuestro amigo Manuel Pucho de Puerto Rico, que hay tipos de violencia que son invisibles, ¿no? A la vista del televidente, del oyente, que normalmente ve los golpes, las agresiones en los medios, pero hay otros tipos de violencia, licenciada. Exacto. Las que están más ocultas y las que menos se manifiestan, porque obviamente no hay como que un indicador muy claro tiene que ver con la violencia psicológica y verbal, ¿no? Entonces, usualmente, nosotros vamos a ver esta situación en perfiles, donde la persona que ejerce la violencia, sea varón o mujer, va a tener ciertas características, pero sobre todo va a querer controlar la situación. Y queriendo controlar la situación, puede ejercer dominio sobre la otra persona. Entonces, ¿de qué manera? Puede querer saber qué llamadas recibe su pareja. Los celos. Exacto, ¿no? A dónde va, a qué horas, hasta qué horas está. Otra de las cosas que puede, porque eso es ejercer violencia, ¿no? Querer controlar sus gastos, en qué gastaste esto, en qué lo otro, esto no estaba contemplado, por qué sales mucho con tus amigas o con tus amigos, en fin, ¿no? Que lo puede hacer tanto la pareja varón o mujer. Y que son aspectos que nosotros no lo consideramos porque creemos que solamente son los insultos, ¿no? El que yo te insulte, te desvalorice, son solamente los relacionados a violencia. No, también la necesidad y ejercer este control continuo de que se sienta acosadora, ¿no? Que se sienta acosada a la persona que obviamente está siendo víctima de esta situación. Ahora, licenciada, ¿cuánto influye que un papá, por ejemplo, hay parejas que se separan, ¿no? Que un papá le hable mal de la mamá a su hijo o viceversa, ¿no? Y que le prohíba ver a su hijo. Entonces, le dicen, si tú no me das tanta cantidad, tú no puedes ver a mis hijos. Exacto. ¿No? ¿Qué tanto influye? Y tú, claro, ahí estás viendo cómo está ejerciendo el poder contra la otra persona. Al final, la violencia tiene que ver con esta necesidad de control, intencionada, intencionada. ¿Y el chiquito crece pensando que el papá es malo o que la mamá es mala? Exacto, exacto. Hay una llamada, se cita. Exacto, una llamada telefónica. Clara, desde Junín, se comunica con nosotros. ¿Cómo estás, Clara? Muy buenos días. Adelante con tu consulta. Buenos días. Acabo de escuchar la radio y escuchaba justamente a la señorita psicóloga y quisiera hacerle una consulta. Mira, en el caso mío, tengo una hija que últimamente, bueno, las redes sociales que ahora están en el internet y todo eso, ¿no? La verdad, yo no la entiendo a ella, quisiera que realmente, porque de cualquier cosita ella se, ¿cómo le digo? Explosiona. ¿Quién, tu hija? Últimamente hemos tenido un conflicto. Ya. Ella me escribe cosas así como de odio y yo, la verdad, trato de analizarme desde que ella nació hasta que ella ahorita tiene 29 años. ¿Y tú no encuentras por qué motivo tu hija reacciona así? Bueno. Sí. Listo. ¿Qué edad tiene tu hija? 29 años. Ah, ya es grande. No, no está. Y la agresión es hacia ella. ¿Y escribe en contra tuyo? Sí, sí, sí. En Facebook. Ya. Que yo soy mala, que soy una mala madre. Bien, de acuerdo. Gracias por tu llamada. En primer lugar, ya está grandecita, pues, ¿no? Pensaba que era una adolescente de 15, de 14, de 29 años y es una mujer ya formada. Exacto. Bueno, no todos maduramos al mismo nivel. También, eso, un punto importante, esta palabra que tiene que ver con la madurez. La madurez no tiene que ver con el hecho de que alguien se haya formado, que tenga estudios, que trabaje. Claro, puede ser un profesional a uno, ¿no? Exacto. Pero emocionalmente. Inmaduro. Entonces, sí, las acciones del agresor y, en este caso, puntualmente, el hecho de que, bueno, Clara se siente bastante... Como cualquier mamá, por eso. Exacto, ¿no? Por las palabras y expresiones de su hija y, definitivamente, ¿no? Acá estamos viendo, no depende de la edad, ni del nivel de estudios, ni económico. Eso es violencia también. Exacto. Lo que está haciendo la hija. Y, obviamente, vemos que hay una situación de dolor de la madre frente a estas acciones, ¿no? Entonces, estamos viendo que un punto para el que tiene una característica del agresor es la inmadurez. El hecho de no poder controlar las emociones y no darse cuenta de las consecuencias, del daño que está haciendo a la persona, en este caso, a su madre, ¿no? Entonces, eso es usualmente, ¿no? Es muy común cuando nosotros vemos situaciones de violencia, ¿no? O sea, no controlarse, saber, darse cuenta que lo que estás haciendo hace daño a los otros, pero no parar, sino continuar. ¿Qué debería hacer ella como mamá ahora? Bueno, ella lo que podría hacer es, sí, invitar a su hija para conversar sobre lo que está sucediendo. Claro, porque si ella lo publica es porque quiere que lo lea ella, ¿no? Exacto, exacto. Es importante saber cuáles son los motivos, definitivamente, de repente alguna situación está sucediendo. Y, sobre todo, el hecho de también saber si su hija está haciendo lo mismo también con otras personas, ¿no? Porque cuando uno tiene una situación de poco control de las emociones, no solamente lo ejerce hacia los seres queridos, también lo puedes ejercer de una u otra manera hacia tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio o pareja, ¿no? También creo que es importante porque esta situación se puede ir repitiendo también en sus relaciones de pareja, ¿no? Interesante, se cita, ¿no? Licenciada, ¿esto puede derivar ya de un proceso penal? Ah, en este caso... Sí, por maltrato psicológico, digamos, de insulto de la hija hacia la madre. Lo que pasa es que nuestro marco legal está abocado más a proteger las relaciones de pareja, conyugales, o sea, la violencia dentro de las relaciones de pareja. No está todavía... Y la violencia que ejercen los padres hacia los hijos, ahí está legislado. O el feminicidio. Exacto, o sea, en nuestra legislación está protegida la mujer y los niños, pero no hay una legislación en relación a la agresión de los hijos hacia los padres, no está. Por ejemplo, tú puedes... Hay un gran vacío legal. Exacto, ¿por qué? Hay maltratos, ¿ah? Existen, sí, o sea, es que existen maltrato, pero hay un vacío, ¿por qué? Porque nos centramos en determinadas situaciones. Ahora solamente creemos, violencia familiar igual feminicidio, violencia familiar igual maltrato hacia la mujer, pero eso no es violencia familiar. Es más que eso. Y bueno, saludamos a los que nos reportan en sintonía en redes sociales, a Lizy que ha compartido el video, a Craig Castro, a Peter Mesa, a Moses Ramos y a otros más que están compartiendo el video. Y bueno, hay comentarios también, licenciado, es bueno saber qué es lo que opina el público respecto a este tema. Alexander Flores dice, se puede frenar de muchas maneras, creo que endurecer las penas también. Bueno, ya se han endurecido realmente las penas, las figuras legales, pero esto continúa, aparentemente no es la solución. Erradicar los estereotipos de género, dice Sandra Gastañudi, por lo cual el machismo considera a la mujer como su inferior y se cree tener derecho de posesión sobre ella. De ahí las famosas frases, tú eres mi mujer y como eres mía te pego, te mato y no pasa nada. Así es la mentalidad que hay que destruir. Desde muy pequeños los niños y niñas deben crecer entendiendo que tenemos los mismos derechos y oportunidades. Las familias deben alegrarse por igual cuando nace una niña o un niño. Eso es cierto. Bueno, yo coincido con ella en la segunda parte. En la primera parte, no tanto porque yo creo que no puede haber una guerra de sexos, pues hombres contra mujeres, ¿cierto licenciada? O sea, yo pienso que no podemos decir, hay que erradicar, el machismo debe ser erradicado, pero desde la crianza, ¿no? De los niños, es decir, respetar a tu prójimo porque es igual que tú. Exacto. De nosotros porque es tu prójimo imagen y semejanza de Dios, todos somos exactamente iguales en derechos y oportunidades, ¿no? Y bueno, y por ahí va la cosa, pues los estereotipos los hemos generado nosotros mismos, creo, con el paso del tiempo. Exacto. Los estereotipos lo origina la sociedad y obviamente, pero aquí el problema no es que haya esa diferenciación, sino el problema es las ganas de querer controlar. Ahí radica. Pero un control mal ejercido, ¿no? Porque es, yo quiero que tú hagas lo que yo deseo. Ese es el punto, ese es el gran problema en relaciones de violencia. Las mujeres manejan muy bien eso, ¿ah? Por eso. Porque el hombre a veces se desespera y va a la violencia, pero las mujeres, o sea, no se puede negar que el hombre tiene una habilidad para poder manejar al hombre hasta sus dos días. A ver, ahí vamos a ver, claro, ahí vamos a ver. Ese es otro estereotipo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, y creo que con los comentarios que se han establecido, nos estamos entrando solo en la violencia hacia la mujer. Cuando la violencia se puede dar de varón a mujer o de mujer a varón, hijos a padres, padres a hijos, ¿sí? Eso yo creo que tiene que estar súper claro. Erradicando los estereotipos verdaderos, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, y en este caso específico del ejemplo de Clara, su hija la está maltratando, o sea, una relación de violencia de hija hacia madre, mujer a mujer, ¿sí? Entonces, vemos, ahí nos damos cuenta que la violencia familiar es mucho más grande de lo que creemos o de lo que nos están haciendo creer. Muchas aristas. Exacto. Ahora, y el punto tiene que ver con el control. Y el control no solamente es físico. ¿Sí? Que es lo que a veces creemos, ¿no? O sea, me golpeas, me pegas, me insultas. Pero como tú bien lo has mencionado, también esta necesidad de controlarte y poder ser de repente sarcástica contigo, de repente querer manipularte. O minimizarte. O también minimizarte. Entonces, hay situaciones que también nosotros debemos hacer evidentes y que provoca situaciones de violencia. Porque la situación de violencia no empieza con que yo te veo y te puñeteo o veo y te insulto. Si no es, hago una, te hago un comentario sobre algo, tú me respondes. Yo, en vez de darme cuenta de que esto va a hacer que crezca y que explote, no, continúo y nos vamos hincando, hincando. Y ahí viene la situación de violencia. La situación de violencia no empieza cuando abro la puerta y te miro. Eso de que llegó y me pegó, llegó borracho y me pegó, ¿no? Entonces, hay todos unos pasos que se siguen para que recién ocurra esta situación. Nos confirman si tenemos el informe por ahí. De lo contrario, César, ¿podemos recorrer los teléfonos? Exacto, sí, el 613-1701, 613-1709 para su consulta. Estamos con la licenciada Ana Aldazabal. Bueno, una interrogante que me queda aquí en el tintero. ¿Qué conductas presenta un niño, digamos, que sufre de maltrato en la familia? Ah, ya. Usualmente en el colegio lo que observan los profesores es lo siguiente. Está un retraimiento o un retraimiento muy significativo o lo opuesto, la agresión. Empieza a hacer bullying. No necesariamente, pero puede incurrir en conductas disruptivas. O sea, puede ser el que está solo y empieza a hacer desmanes sin la necesidad de fastidiar a otro compañero. Por eso, no necesariamente el que hace bullying, sino puedo yo negarme a hacer el trabajo, no quiero obedecer. De ahí, de repente, voto las cosas, empiezo a patear, a romper mis objetos, mis útiles escolares, pero solo. O sea, empiezo a explotar solo. Se puede agredir el mismo también. También se pueden agredir, exacto. Y obviamente está lo más conocido que es agredir al compañero, hacer el bullying, pero no es que bullying es sinónimo de que está siendo violentado necesariamente, ¿sí? Y el otro extremo es este retraimiento, el no querer hablar o, en todo caso, encontrar, porque eso sí es más evidente, de que estés golpeado y que te digan, no, me caí, no, me pelí con mi hermano. Ahí los profes tienen que estar atentos. Observando, ¿no? Y decían, antes de que no nos la hora, hay que hacer el perfil, pues, ¿no? Ya, claro. Perfil de la víctima, perfil del victimario, ¿no? Claro, el agresor, en este caso, aunque ustedes no lo crean, puede tener un perfil egocéntrico, ¿sí? Narcisista, pero también puede ser muy inseguro, ¿sí? O sea, no necesariamente. Baja autoestima. Exacto, la inseguridad. Entonces, yo veo en ti habilidades que quiero y entonces quiero yo controlar porque veo que tú tienes mejores habilidades que yo y eso me da cólera. Entonces, ejerzo una posición violenta contigo, ¿sí? También está la necesidad, como les digo, de control, está la inmadurez que ya se ha mencionado y obviamente está la impulsividad, sea verbal, sí, descontrol total, ¿no? Ahora, en relación, aunque también ustedes van a ver agresores, ¿sí? Allá. Sí, no, seguimos. Entonces, y en el caso de los, también hay agresores que aparentemente pueden tener un control muy adecuado frente al entorno social, o sea, amistades en el trabajo, pero en la casa, uff, tienen un descontrol continuo. ¿Y de la víctima? En el caso de la víctima, en el caso de la víctima, dependencia. ¿Emocional? Sí, bastante emocional. ¿Económica también puede ser? Sí, exacto, aunque también hay personas que no necesariamente son dependientes económicamente, pero sí emocionalmente. ¿Y la autoestima de la víctima? Ah, ya, ahí hay, ahí hay también una variedad, no necesariamente hay baja autoestima, sino también puede haber esta necesidad o este deseo inconsciente de querer mejorar a la otra persona, esta complacencia. Querer ayudarla. Exacto, esta complacencia, esta benevolencia. La típica, no lo dejo porque va a cambiar. Yo sé que puedo cambiarlo. Porque depende de mí el cambio de él. Exacto, exacto. Tenemos una última llamada, licenciada. Última llamada en tu voz. Gloria desde Piura. ¿Cómo estás, Gloria? Adelante. Te escuchamos. Buenos días. No, buenos días. Buenos días, Gloria. Buenos días. Yo quisiera hacerles una pregunta. Bueno, yo he presentado que mi esposo me engañaba hace nueve años, pero no le he podido comprobar. Pero hace poco ya me descubrí que tienes una familia. Yo soy cristiana, pues, pero él no. ¿Cómo se llama? Yo quería saber si es maltrato. ¿Cómo se llama? O podría yo demandarlo, pero soy cristiana y estoy en ese de denunciarlo para que me pase. Porque a mí yo soy una persona diabética. ¿Tú tienes hijos con él? Sí, mis hijos están casados. Ya, pero tus hijos son mayores de edad, ¿no? Son casados. Sí, sí. Ya, ¿él tiene un trabajo fijo? Sí, tiene un trabajo fijo. Ya, él tiene una otra familia. Bien, ahí es un tema más legal, pues, licenciada, pero que el otro asunto. Pero yo creo que no solamente responsabilidades del esposo, sino también si ya tiene hijos grandes, si la mamá está en situación de abandono. Que también los padres puedan asumir el cuidado. Los hijos también tienen que cuidar al papá. La misma Biblia dice eso, pues, César, ¿no? Exacto, sí, sí. Definitivamente, aunque ya en un tema legal, digamos, todavía, como usted lo había dicho, licenciada, no está parametrado todas esas situaciones, ¿no? Claro, porque la pensión es para el hijo cuando está estudiando. Exacto, exacto, sí. Para la esposa. Ajá, cuando ya los hijos ya tienen la mayoría de edad, ya hay como que, pero en el caso de enfermedad, enfermedades crónicas, sí. Sí aplica. Bueno, ella debería asosarse por un abogado de familia o por ir al Ministerio de la Mujer, ¿no? Al Centro de Emergencia de la Mujer y exponer su caso, pero en todo caso, lo que yo calculo, le van a decir que si tienen hijos grandes, también esos hijos deben apoyar a la mamá. Exacto, sí, pero como mencioné, en situaciones de enfermedades crónicas, sí podría darse, ¿no? Claro, le está dando la perspectiva moral, más o menos, ¿no? Que un hijo no puede abandonar a su mamá. Exacto, exacto, sí. Dicencia, ¿algún dato adicional, algún número de contacto? Porque hay muchas personas que seguramente quieren conversar con usted. Ah, muy bien, el número de contacto para poder llamar es el 998-43-2200. Pueden hacer las llamadas o en todo caso también pueden visitar mi página. Sí, que es Analdasab. Necesitas escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!